récord man word tv televisión para todo el mundo aquí entrenando por el cerro de la pirámide un largo entrenamiento se vienen cosas bonitas récord man word por américa hasta el fin del mundo a pie y en bici gracias a todos mis seguidores por vivir junto a la gente de todo el mundo y quiero mostrarles una acompañante la conozcan esta es alaska gracias a todos mis seguidores por vivir junto a todo el mundo récord man word tv televisión